¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Don Estefano y hoy día nos encontramos en la playa Lapa en un hermoso día con el mago Excel. Y desde este lugar precioso vamos a hacer un efecto de magia rapidísimo con unas cartas, 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 atención, atención, cartas con todo, con todo, con todo, vamos a mostrar. Completamente vacío. Caja completamente vacía, una carta totalmente diferente, solamente vamos a mezclar un poquito, un poquito, un poquito, ahí está, bien mezclado. ¿Con qué mitad te gustaría jugar? ¿Con esto? Con esta. Muy bien, la eliminamos y atención, mostramos todas totalmente vacía. Va a elegir una carta y la va a mostrar a la cámara. Yo no quiero ver, no quiero ver muestra la cámara. Muy bien, solamente vamos a agarrar la carta, la vamos a guardar por acá, vamos a hacer un hermoso corte, así de esta manera, y en esta caja totalmente vacía, vacía, la vamos a guardar así, así que se vea bien. Usted va a agarrar bien fuerte ahí. Y hoy, el día de hoy, Tony va a hacer magia y nos va a mostrar su carta. Va a pensar en la carta que eligió, ya está, que mostró a la cámara, se va a concentrar, se va a concentrar, atención, y va a intentar levitar su carta. Se concentra más, 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 más. Y una carta se empieza a elevar, señores, señores, muestran a la cámara, muestran a la cámara, muestran a la cámara, increíble. La carta elegida era el as de trébol. Ven, Tony. Desde este lugar precioso, nos vemos en el próximo video. Chao.